Comunicado público El pasado 27 de agosto, el Ejército de Liberación Nacional, aprovechando el cese al fuego pactado con el Gobierno Nacional, lanza una ofensiva contra nuestras unidades en las veredas Normandía, El Progreso, La Esmeralda, Siberia 1, La Esperanza y La Holanda, jurisdicción de Tami Arauca. Segundo, el domingo 3 de septiembre fueron rendidos en combate 14 integrantes del ELN. El mismo día, debido a la gravedad de sus heridas, fueron entregados al componente internacional 5 de ellos. Tercero, el día 8 de septiembre uno de los prisioneros logró fugarse y no tenemos información de su paradero. Cuarto, hoy en cumplimiento de órdenes de nuestros organismos superiores y en virtud del derecho internacional humanitario, al que por mandato del Pleno el Estado Mayor Central, reunido el pasado mes de abril, que ordena hacer los mejores esfuerzos para cumplir en medio de la irregularidad de la confrontación y acatando el artículo 7, literal K, como deber de los combatientes de la FAREP. Tercero, respetar a los prisioneros de guerra en su integridad física y convicciones. Liberamos a 8 prisioneros de guerra a los organismos internacionales aquí presentes. Quinto, el pasado 12 de septiembre, en un intento fallido el Ejército Nacional por rescatar a los prisioneros a sangre y fuego, murieron dos de nuestros combatientes. Se puso en grave riesgo la vida y integridad física de los prisioneros del ELN. Sexto, en medio del asalto una menor de edad que está en medio de los prisioneros se desgregó. Fue rescatada sana y salva por nuestras fuerzas en cumplimiento de proteger su vida a costa de la nuestra. Séptimo, el pueblo colombiano le damos a conocer que este conflicto con el ELN en Arauca fue impuesto por ellos. Una vez más, instamos al Ejército de Liberación Nacional a buscar una salida dialogada a la confrontación. El daño que se le causa a la región, a las familias y a las masas genera muerte y desplazamiento. Finalmente, los guerrilleros de las FAREP en Arauca, Boyacá y Casanare. Cumpliremos las directrices del Estado Mayor Central, que ordena suspender actividades en contra de la fuerza pública, tal como lo reza el comunicado. Revolucionariamente, Dirección del Comando Conjunto de Oriente de las FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, lunes 25 de septiembre de 2023. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esperamos que estos gestos de paz sean de buen recibo, no sean tomados como gestos de debilidad y esperamos que, como dice el comunicado, el ELN se manifieste con un gesto positivo y ojalá empecemos un diálogo entre organizaciones. Entonces, les hacemos entrega ya a los prisioneros.